Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Cupones y Más. Me presento, yo soy María, para las que no me conocen. Y te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo has hecho. Pues, gracias a todas. En este caso, ya voy a estar regalando los P&G. Les prometí que iba a regalar 5 P&G de junio, así que aquí están. Y estos son los que se van a ganar. Traen time, y bueno, estaré sacando una ganadora. Aquí las dejo, ya no les voy a enseñar lo que trae, pues ya hice el video de lo que viene en estos P&G de junio. Y bueno, entonces ahorita voy a sacar la ganadora. Mucha suerte a todas, y muchas gracias por el apoyo. Y bueno, aquí está la página que voy a utilizar para elegir el ganador. Aquí le voy a presionar en la página para ir a la página. Entonces aquí, donde dice web del video de YouTube, aquí voy a pegar el enlace donde ustedes... El enlace donde es el video donde ustedes estuvieron comentando para participar. Aquí le voy a poner encargar comentarios. Y aquí está el video donde ustedes estuvieron comentando. Dice que el canal Escupones y Más, el video tiene 55 comentarios y solo 33 comentarios diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son 33 personas diferentes los que están participando o comentando. Lo que significa que tal vez algunas personas comentaron más de una vez. Por ejemplo, dos veces o tres comentarios, la misma persona. Entonces el sistema de este random solamente tomará un comentario de cada persona. Así que son 33 personas diferentes las que estarán participando con un comentario. Entonces aquí le voy a poner el número de premios es uno. Suplentes no va a haber. Solo quiero un ganador para estos cinco PNG. Y espero que me contacte lo más pronto posible para poder enviar estos PNG. Mucha suerte a todas, chicas. Mucha suerte. Vamos a elegir al ganador. Aquí le voy a poner elegir al ganador. Y la primera que salga es la ganadora. Patti Comunidad. Hola, Dios te bendiga. Qué lindo de tu parte que compartas cupones con nosotras. Felicidades. Muchas felicidades, Patti Comunidad. Eres la ganadora de los cinco PNG. Contáctame, por favor, lo más pronto posible. Muchas felicidades. Y muchas gracias a todas por participar. Síganme apoyando. Que voy a estar rifando más. Cada que salga un PNG voy a hacer un sorteo. Así que voy a darle también prioridad a las chicas que miren que más me están apoyando. Que siempre están ahí para estar en mis videos. Siempre me regalan un comentario o un like. Ellas les voy a tomar prioridad cuando regale sobres de cupones el día que rife otros PNG. Así que bueno, Patti Comunidad. Muchas felicidades. Y espero que me contactes. Te voy a dejar mi correo electrónico y mi página de Facebook en un enlace en un comentario de este video. Así que contáctame. Y muchas felicidades. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.